Sueños hice de distancia, me invitaron a viajar Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés Hay que andar y mirar para comprender que no hay cielo como el cordobés Cuando esas quisiera, Córdoba les mostrará Vaya hermosa la falda, el Ñupora, asco chinga, alta gracia saldrá Vaya hermosa la falda, el Ñupora, asco chinga, alta gracia saldrá Gordo, maldad en el canto, de la vergüenza estoy tranquilo Me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido Canto que cada latido, te brinda mi corazón Hay una pena muy pena, que es la pena de volver Y encontrar el solar de nuestra niñez, sin la dulce tibieza de ayer Y encontrar el solar de nuestra niñez, sin la dulce tibieza de ayer Pero yo vuelvo contento y no te puedo cantar Y decir y grita al suelo cordobés, si más lejos más te haces querer Y decir y decir y grita al suelo cordobés, si más lejos más te haces querer Gordo, maldad en el canto, de la vergüenza estoy tranquilo Me fui sueño y regreso canto, sincero, sentido Canto que cada latido, te brinda mi corazón Canto que cada latido, te brinda mi corazón Cerrando el rubro pareja de danza tradicional adulto Por la provincia de Córdoba